Uff, qué nervios. Esta noche a las ocho y media es la gran gala de presentación de temporada en la 9, la nueva televisión en León. Queremos tener esos programas ya propios nuestros para también mandar al resto del grupo que conozcan todo lo que hay en León, en la nueva gimnasia. Tendremos un programa muy interesante que les vamos a llevar a recorrer la provincia. Oye, qué bonito eso, ¿no? Sí, sí, queremos eso, llevar la provincia y que todo el mundo fuera de León, porque al final dentro de que somos la televisión de León lo que tenemos que hacer precisamente es eso, potenciar lo nuestro. Y qué mejor manera de potenciar lo nuestro que enseñarle a toda España que vean lo que podemos darles aquí. ¿Por qué también? Porque, bueno, todos los estudios que hay sobre las diferentes televisiones, pues el perfil de gente que ve las televisiones locales como es la nuestra es un perfil de gente no tan joven que se tira más a Netflix, HBO, todo este tipo de televisión distinta. Entonces, la gente, pues eso, ya con una edad, entre 30, de 30 años en adelante, tira más por este tipo de televisiones que son televisiones locales y precisamente ese tipo de contenido es el que más llama la atención. Y es el que va a poder captar posibles turistas que vengan a León porque hayan visto, pues eso, estas rutas, estos paisajes. Entonces, bueno, pues todo eso de la mano de un además gran amigo mío, ya verán ustedes en la gala quién es, nos conocimos hace muchísimos años y es uno de los fichajes estrella de esta temporada. O sea, cuando le llamé le propuse, oye, ¿qué te pareció hacer esto? Dijo, enseguida, con un café lo solucionamos y bueno, pues va a ser uno de los que yo creo programas estrella de nuestra temporada, que va a ser, pues eso, unas rutas por León. ¿Será semanal o...? Sí, semanal. No vamos a descubrir ni el título del programa ni la persona que va a ser, eso lo vamos a guardar para mañana, para la gala, pero sí que va a hacer eso y también, bueno, pues empieza nueva temporada, regresaremos con los programas habituales. Yo creo que el nuevo fichaje es Bertín Osborne, pero no me fío. Por si acaso, voy a estar como un clavo a las 8 y media delante de la tele, sintonizando la 9. Y si por casualidad estuviera fuera de la provincia de León, no pasa nada. En YouTube, 987TV. No me lo pierdo.